El baloncesto femenil a nivel local está en declive y una de las principales causas es el uso de las redes sociales, así como la falta de escuelas que enseñen y practiquen este deporte. Así lo da a conocer el entrenador de básquetbol femenil, Efren Rojas Dorantes. La tecnología que absorbe a las chicas en la computadora, en la internet, yo creo que ha sido una de las principales causas. Y la otra es que no hay escuelitas de baloncesto en nuestra ciudad y en nuestro estado, muy pocas hay. En entrevista para MVM Deportes, Rojas Dorantes señaló que para combatir esta problemática, se realizan de manera permanente en la UAPJO torneos intramuros con el fin de detectar a jóvenes promesas. Por ejemplo, ahorita nosotros tenemos lo que es el punto de inicio que es la media superior, y estamos rescatando de hacer esos torneos intramuros, intersalones, y ahí vamos detectando qué niñas tienen talento para el básquetbol y darles un seguimiento para cuando lleguen a educación superior en el plantel en que se vayan. Destacó que el gobierno estatal y municipal debe de poner atención en esta disciplina, ya que faltan espacios para fomentar este deporte ráfaga. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.